La secretaria de Seguridad es Marcela Muñoz, es y seguirá siendo la secretaria de Seguridad, no se confunda. Es una decisión... ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! Esta es una decisión de gobierno y no hay ninguna duda, el trabajo que ha hecho Marcela es reconocido en todo el país, pues más orgullosa nos sentimos de ella y más convencidos de que una mujer como ella no la encuentras, no se dan en macetas.